¿Qué es la propuesta de la ciudad? Todo lo que es cocina de calidad, productos jujeños, atención específica. Ellos son restaurantes turísticos y se viene trabajando. Aparte de lo que es la gastronomía, que van a poder degustar los turistas y el jujeño que salga por estas dos semanas de vacaciones, también va a estar presente en Música en Vivo. Una de las particularidades es que ellos trabajan con sistemas de calidad que nosotros estamos tratando de fomentar en todo lo que es la ciudad. Frente a la mirada del turista, vos tenés espacios de calidad y una de las particularidades que se presentaba era que por ahí no estaban abiertos, los restaurantes se turnan, pero ahora en estas vacaciones están todos abiertos. Pero a medida que pase el año, agosto, septiembre, siempre vas a tener restaurantes abiertos en la ciudad, que fue una iniciativa de ellos, que los apoyamos porque es una necesidad también para no solo el jujeño, sino el turista.